Fuerte crecida del río aquí señores. Fuerte crecida del río aquí. Se pasa por aquí por Itaú. Y también el tránsito está paralizado aquí. Fuerte aguacero. Fuerte aguacero. Aquí en la rotonda de Niigua. Está paralizado. No se puede cruzar. Miren que río de agua pasa por aquí por la entrada del palco de Niigua. No. No se puede cruzar. Dos y dos. Ya. Estás bien, ¿qué pasa? No... Lo que es eso es la computadora que se desmoja. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!